Se ha venido conversando ya durante varias sesiones para brindar una solución a la cancha, al piso, al piso en la cancha de uso social y cultural, a la cual pues mi pedido es de que se dé una solución de manera definitiva y como sugerencia, realmente ya todas las alternativas no están dando resultado. No estamos todavía en pleno invierno donde tenemos los 5 o 7 días de la semana con lluvia. Si llegamos a ese momento vamos a tener que la cancha en vez de ser usada ya va a dejar de ser usada la semana completa y con tremenda inversión. Yo como sugerencia creo que no hay alternativa más, se ha conversado con los que juegan allí, se ha conversado no con ingenieros pero sí con gente que está dedicada a la construcción, las dos alternativas. La primera definitivamente sacas el piso, sacas el piso, ahí terminaría siendo una inversión en vana pero no hay vuelta que dar porque insisto, no estamos en invierno y pese a eso ya tenemos de cada semana, en estos últimos días de cada semana, dos o tres días, no están jugando por el extremo riesgo que contempla hacer práctica deportiva con el piso mojado. La otra, hacer un buen trabajo para pulir el piso, lo cual aparentemente sería solución. Porque ya la colocación del antideslizante, incluso hay partes en las que ya se han ido saliendo y con menos de dos meses de actividad que nomás se está poniendo. Porque ese piso, se nos explicó en su momento el proyecto pero ni ellos dijeron qué piso iba a ir, nosotros como concejales suponíamos que iba a ir el piso normal. Definitivamente igual le he dado esa orden a las de obras públicas para que se define la corrección del tema del piso, ¿no? Puede ser, sacar ese era lo más penoso pero puede ser que hay algunas alternativas, tiene que estudiarse el caso bien porque el piso como tal es bueno, lamentablemente por las aguas es lo que no funciona, o sea en verano es correcto, ¿no? El tema, no se previó ese tema del invierno.